¿Le parece? Me parece muy bien. Bueno, y está con nosotros en comunicación el presidente del bloque de concejales de La Matanza, Fernando Asensio. Buenas tardes, Fernando. ¿Qué tal? Carlos Alberto, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Parece que es el único bloque, ¿no? Porque no dijo qué bloque era. Sí, bueno, no quise interrumpir, pero bueno, del bloque del Frente Renovador. Del Frente Renovador, sí. Esa es una sorpresa. No, porque mi compañero me hace chistes y me dijo, tengo una sorpresa para vos en el bloque anterior y salió Domínguez, entonces sí me sorprendió realmente. Pero Fernando Asensio, presidente del bloque del Frente Renovador, por supuesto, de La Matanza. Fernando, ¿qué día hoy tienen en La Matanza con el tema de este colectivero que fue brutalmente asesinado allí de la línea 603, ¿no? Si no me equivoco. Sí, no, de la línea 620. La línea 620 es una línea que va por la columna de Ortegral, que es la ruta 3 de La Matanza, bueno, en el kilómetro 47-700, donde empieza La Matanza, hasta la ruta 3 de General Pando termina, ¿no? La verdad que es un hecho muy triste. También me ponen muy triste como vecino, Matanzero, concejal. Me ponen muy triste y me ponen muy mal, ¿no? No voy a hablar de la familia que está destrozada, de este chico, este colectivero, Leandro Alcaraz. Sí. Y la verdad, bueno, ya que estamos en el aire, aprovecho para si algún testigo o un favor y colaboren para identificar a los asesinos, que se pueden presentar en la calle Hipólito Yrigoyen al 2100 en San Justo, ¿sí? En la Fiscalía Número 11, el doctor Mariotto, ¿no? Sería muy importante si alguien vio algo, que por favor que se acerque, ¿no? La verdad que en eso va toda mi solidaridad con la familia, que la verdad es que debe estar destruida. Que están viajando los padres desde el interior, sí. Sí, que están en el corriente. 26 años, hoy era el cumpleaños de la hija. Sí. Es una tragedia desde todo punto de vista. Fernando, algunos hoy veían un poco las disputas, ¿no? Por allí estaba la gente de la UTA y además de los compañeros del colectivero, reclamando, obviamente, y poniendo, digamos, ante las sociedades, poniendo lo mal que la pasan hoy por hoy, manejando, ya que, como todos sabemos, manejamos la tarjeta SUBE, lo cual no pueden robar dinero y a veces termina de esta manera, ¿no? Con un balazo, creo que Calibre... ¿Sabés el Calibre? Calibre 38, me parece algo ahí, sí, escuché. Y algunos le tiraban... Algunos decían que era alguna maniobra, una disputa, querían hacer entender que era una disputa de la UTA. Otros decían que era la pelea que tienen desde hace dos años de la Intendenta Verónica Magario con la Gobernadora Vidal. Y allí muchísimas otras especulaciones. Pero la realidad, más allá de todo, es que hay un grave problema de inseguridad. ¿Cómo es vos que estás ahí en la matanza? ¿Cómo es el tema de la policía? Yo, la verdad, no creo en esas conjeturas, yo creo que, y estoy convencido que la inseguridad es galopante en la matanza y en la provincia de Buenos Aires, ¿no? La verdad que esto recrudeció todavía muchísimo más, hace tres, cuatro años que se puso a perder la matanza. La matanza es un distrito, sabe por sí, complicado, ¿sí? Los vecinos, es algo que venimos viviendo cotidianamente, el tema de la inseguridad. Y es terrible esto, esto hace muchos años, como te decía, ¿no? El partido es un partido difícil, ¿no? Con más de dos millones de habitantes, tiene tres cordones muy bien delimitados, ¿sí? Y hay zonas que son muy peligrosas, muy difíciles, ¿sí? Donde hay homicidios, robo, secuestro. Y sucede frecuentemente esto, ¿no? Es más, quiero recordar algo, que me viene a la mente, hace horas en Villa Madero mataron a un policía también. Sí, cuando estaba llegando a su casa, un policía de la Ferrer, llegaba a Villa Madero a su casa, también lo mataron, ¿sí? La verdad que es preocupante, es preocupante porque tenemos, cada dos días tenemos un homicidio, tenemos ocho mil robos en el año con armas de fuego. Pero esto es una información que salió del Ministerio Público Fiscal, ¿no? Sí. No es un dato tirado porque sí, traído de los pelos. Pero no creo en esas conjeturas, yo creo que, obviamente, necesitamos que la provincia de Buenos Aires, y en esto espero que me esté escuchando gente de la Nación, necesitamos que vengan, y que inviertan en la matanza, ¿sí? Que inviertan en patrulleros, que inviertan en un montón de cosas que tienen. Y tal vez que yo, si querés, profundizamos en el tema, tengo una visión muy particular, de vivir en la matanza, de nacer en la matanza y de ser consejero de la matanza. Algunos pedían que fuera gendarmería. ¿Estás de acuerdo? ¿Están de acuerdo ustedes con que llegue la gendarmería a la matanza en general? Tienen una población muy importante, digamos. Sí, mirá, yo, a ver, yo primero quiero decir algo, ¿no? Cuando estaba la gendarmería en el kilómetro 38, en la entrada del barrio Esperanza, uno se sentía un poco más seguro, había muchos más gendarmes en la zona, hasta los vecinos, los colectiveros lo piden, ¿no? Además tengo familiares que son colectiveros, y la verdad que me comentaban que se transitaba con un poco más de seguridad. Pero hay que tener en cuenta que la matanza tiene alrededor de 5.300, 5.400 efectivos, no debe tener la matanza más de 110 patrulleros activos, y es muy poco para los matanzas, ¿sí? Yo creo que se necesita con urgencia, ¿no? Más personal, ¿sí? Para una vigilancia permanente, para que puedan prevenir los delitos, ¿no? Para poder incluir a los delincuentes, pero porque la cantidad de efectivos que tenemos no alcanza, ¿sí? Al lugar donde los patrulleros, como te decía, la GEA, ¿sí? La verdad que necesitamos, necesitamos que se haga urgente esto, ¿no? También creo que vale la mano, ¿sí? De que hay que hacer la matanza, tiene que ir a un sistema de protección ciudadana integral, ¿no? Yo creo que el mismo municipio tiene que tratar de hacer un centro de protección para prevenir delitos, faltas, accidentes, siniestros, emergencias, que trabaje coordinadamente con la policía, ¿no? Con los bomberos, con defensas civiles, que todo esto esté centralizado en un centro de monitoreo en la matanza, ¿no? Para que, y también pedirle a los más jóvenes policiales, más personal, más equipamiento de la fuerza, que estén mejor preparados, ¿sí? Hay que desentralizar la fiscalía, la justicia, para que estén más cerca de la gente, ¿sí? Y también trabajar en la justicia, ¿no? Uno ve que la ineficiencia de la justicia genera también inseguridad, ¿no? La justicia está colapsada, ¿sí? Aumentó el índice de litigiosidad, ¿sí? El problema radica ahí, justamente, ahí radica, ¿sí? Claro, ahí, digamos, las cárceles están colapsadas, la justicia, bueno, es un reclamo general de toda la ciudadanía, ¿no? La poca eficacia, eficiencia que tiene la justicia, donde por ahí se duermen las causas, y en otro orden de cosas también los delincuentes entran y salen, como por una puerta giratoria. Claro, pero justamente ahí la justicia está desbordada también, porque tiene muchísimas causas, ¿sí? La verdad que trabajan en condiciones malas, porque uno camina a la fiscalía, camina a los juzgados, en mi caso de la matanza, y ahí justamente donde te dije, cuando aumenta el índice de litigiosidad, el problema radica ahí, porque se nombraron más fiscales, y no se refleja ese nombramiento de más fiscales en una baja en el índice de criminalidad, ¿no? Entonces, la justicia no funciona bien, la de la nación no mandan los efectivos, los muebles que se necesitan, ¿sí? Y también hay que hacer un medio de la culpa del municipio, ¿no? El municipio tiene que trabajar intensamente en tener el centro de monitoreo como corresponde, poner más cámaras, ¿sí? Poner más personal del municipio para que hagan presencia, ¿no? Pero siempre teniendo un orden que la seguridad depende de la gobernadora, ¿no? Si no caemos en esto de ese fascismo y de caerle a la municipalidad, cuando la provincia se tiene que hacer cargo de la seguridad de la provincia, no solamente la matanza, sino de toda la provincia de Buenos Aires. Sí, Fernando, uno ve que hay como una especie de cierto blindaje en el que cada instancia estatal trata de derivar la problemática impulsándola a la de más arriba, ¿no? Entonces, la intendenta, que en realidad tiene muchas críticas por una subejecución de partidas en áreas que son estratégicas y que son fundamentales para la vida social y para la seguridad y la salud del distrito, parece mirar para el otro lado y profundiza su confrontación con la gobernadora. Desde el espacio de la gobernación plantean que no pueden confrontar con las líneas políticas que vienen del Estado Nacional y efectivamente las variables económicas que está generando este gobierno están apuntando a una situación muy preocupante a futuro. Sí, sí, yo en eso coincido totalmente, pero la verdad que llega un momento que la gente necesita respuestas, la gente necesita que se pongan a trabajar, ya pasaron desde que asumió este nuevo gobierno dos años, no solamente pasan en la seguridad, sino también pasan en la salud, hay dos hospitales provinciales que están abandonados, están terminados, falta de equipamiento, no sé, porque no se ponen en marcha, la verdad que es un problema, no, mirá, hace poquito una revista provincial había sacado una nota que la habían girado por el Fondo de Fortalecimiento de la Seguridad a La Matanza, 240 millones, ¿sí? Yo hice un pedido de informe al municipio de La Matanza, a ver en qué se gastó son 240 millones, porque según ese fondo, que es el decreto 368, era para planes, para programas y proyectos para preservar la seguridad, ¿no? También era para cámaras de vigilancia, centros monitoreos, la verdad que bueno, también yo soy muy crítico de la gestión de Malario, soy muy crítico, pero no hay que perder el foco, ¿no? Creo que hay que trabajar fuertemente sobre la policía de la provincia de Buenos Aires, que tenga más equipamiento, que invierta más la gobernación, en La Matanza, porque esto viene de muchísimos años, viene de la época de Scioli, por ejemplo, ¿eh? Por eso estoy diciendo que viene de hace 3, 4 años atrás esto. Entonces, por eso ha perdido muy justo, que es una radio de La Plata, ¿sí? Que la Guadalajara tienda este problema en persona, ¿no? Claro, porque la falta de, digamos, la falta de policía es ahora, que ha crecido exponencialmente la cantidad de, bueno, de robos, bueno, acá en La Plata nos pasa lo mismo, pero digamos que la matanza, el volumen de la matanza es muy distinto. Hoy estuvo, decíamos al comienzo del programa, estuvo aquí la secretaria Bullrich y Cristian Ritondo, que ahora va a dar una conferencia por el caso del chofer, pero no tenía mucha precisión a la mañana, por lo pronto, de lo que había pasado, de si había algún detenido y si no, y no apuntaron puntualmente, a delinearnos algo, a un, digamos, proyectar alguna medida que se tome a favor de la gente, que es quienes nos preocupan a todos, no es la gente, nosotros, los ciudadanos. Sí, por supuesto, vos sabés que justamente que lo nombraste, yo escuché a la ministra Bullrich y al ministro Ritondo, ¿no? Y la verdad que me quedé azorado cuando escuché lo que explicaban, ¿no? Porque estaban como interpretando si fue un hecho de violencia o fue un robo, ¿no? La verdad que era una cosa que vos mirabas, parecía una película de terror. Eso para nosotros, no para ellos. Claro, para nosotros, no es que si fue un hecho de violencia o fue un hecho de robo, fue un hecho de inseguridad esto, sea cual fuera la interpretación que querían ser los ministros. Fue un hecho de inseguridad. Lo sufrimos nosotros que estamos en la matanza. Entonces, con lo que yo digo, ¿sí? A ver, interpreten como quieran, ¿sí? Pero la gente necesita soluciones ya, ¿sí? Sea de la provincia de Buenos Aires, de la Nación, necesitamos gendarmería, necesitamos más móvil, necesitamos más policía, que estén mejores preparados, ¿sí? Necesitamos que la justicia funcione perfectamente, ¿sí? Porque hoy estamos llorando un chico de 25 años que salió a trabajar, adelantó un día, ¿sí? Para estar con su hija el día de cumpleaños. Una locura lo que está pasando. Es una locura lo que pasa. Entonces, pedimos por favor, por favor, a la gobernadora, a los ministros, que se pongan a trabajar junto a la intendente también. Yo como concejal también me sumo a trabajar por este tema. No tendría ningún tipo de problema. Y además, de hecho, el Consejo Legislativo presentamos proyectos para esto, ¿sí? Hablaba hoy un colectivero que pedían, por favor, las cabinas para los colectivos. Las cabinas blindadas. Sí. ¿Sí? Que se las pedían al sindicato. Entonces, a ver, algo hay que hacer, ¿no? Están trabajando sobre unas cámaras que recién, poner cámaras en los colectivos, que no sé si van a solucionar el tema, pero ya creen que van a estar listos todos los móviles. Entonces, recién para después del 2019. ¿Mientras qué hacemos? Sí, eso es lo que digo yo. Mientras qué hacemos, yo creo que con que manden policías a la matanza, con que manden patrulleros, donde se pueda prevenir, trabajar en la prevención. Si se hizo en otros municipios y no quiero hablar de otros municipios para poder hacer política, ¿sí? Y ni hablar de colores políticos. Porque hoy mataron a un colectivero a la matanza y mañana puede ser en San Martín, en Cañuelo, donde sea. Cualquier parte de la provincia. Y, por supuesto, necesitamos que el gobierno provincial sea a cargo del tema. Creo que hay un tema acá. En realidad, digamos, uno podría ver el caso del colectivero como un hecho aislado o hacer hincapié en el riesgo de correr los colectiveros, cuando en realidad la violencia está instalada en la sociedad y los indicadores son cada vez más graves. Y eso lo vemos en la violencia de género, en la violencia familiar. Lo vemos en la violencia que implica un porcentaje cada vez mayor que debe destinarlo a los hogares y sobre todo a los más humildes al pago de servicios públicos. Lo vemos en esta insistencia en cumplir con determinadas metas para honrar los acuerdos que se han tenido con corporaciones, muchas de ellas internacionales, a costa de generar una situación de absoluta inestabilidad. Las encuestas están mostrando una caída en picada de la opinión de la gente respecto del programa de gobierno, sobre todo de la política económica, las dudas respecto de que pueda manejar esto el gobierno de aquí en adelante. Y me parece que realmente cuando uno de alguna manera ve que existe esta situación, a ver, de expectativa social frente a la necesidad de una respuesta que el gobierno no da, pero que tampoco la da la oposición, porque en realidad vemos que, en definitiva, hay muchos planteos respecto de cómo nos organizamos para las elecciones del año próximo y demás, pero se ven muy pocas iniciativas concretas en defensa de la vida. Y en realidad, si bien para aquellos que tienen la expectativa de un cargo político, el 2019 no está tan lejano. De aquí hasta las elecciones del 2019, falta más de un año, y con estos indicadores económicos y de violencia, creo que esta idea del descrédito generalizado de la clase política está al caer, ¿no? Pues coincido totalmente, Alberto, con lo que decís, ¿eh? 100% coincido con lo que acá mencionaba. Sí, la verdad que yo soy uno de los que piensa que lo asociaba de la mano con la violencia, ¿no? Si hay alguna sociedad que hay más violenta, no solamente hoy que han matado a un colectivo, sino ayer que mataron a un policía y pasan a lo que es en la calle, la sociedad está más violenta, ¿sí? Vas por la calle y se encierran los coches y se da una discusión, y la verdad que eso tiene que ver justamente con lo que estás hablando, ¿no? Mira, el general Perón lo decía claramente, ¿no? A ver, con un 3% de desocupación no hay delincuencia. Entonces, en lugar de blindar las cabinas de los colectivos y de poner bombones especiales para mujeres, creemos trabajo, política, económica, producción, impulso. Es decir, los asociados de la mano con la violencia. Totalmente, sí, no, no, lo refrendo. Exactamente. Fernando, te agradecemos por esta nota y te convocamos, queríamos hablar un poco, hoy no es el día justamente como para hablar de política, de política, digamos, partidaria o del Frente Renovador, del peronismo y demás. Te convocamos para que vengas aquí un lunes y nos acompañes y podamos charlar a ver en qué lugar se ubica el Frente Renovador en todo este complejo mundo de lo que es la oposición para el 2019. Por supuesto que estar ahí, les agradezco por el llamado y por tenerme en cuenta. Muy amable, ¿eh? Bueno, te esperamos entonces un lunes por aquí. No, 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 no. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el...